Chau. Chau. Ojalá sigas chocando con famosos. Gracias. Es difícil ser famoso, ¿eh? ¿Qué? Digo, que es difícil ser famoso. Ay, dale, no vengas con eso ahora. En serio te digo. Bueno, basta con eso de nuevo. ¿Por qué basta? Ni porque tampoco sos tan famoso. Bueno, debe haber alguno más famoso. Bueno, ¿alguno? Ya te puedo nombrar varios. Sí, a ver. Maradona. ¿Alguno más? Menem de la Rúa. Chacho. Bueno, nómbrame 50 más famosos que yo todos he ido sin parar. Susana Jiménez, Sandro, Dinelli, Natalia Oreiro, Suárez, Pergolini. No, Pergolini no es más famoso que yo. Bueno, no sé, pero ahí anda. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Para vos, ¿quién es más famoso, Gastón Paul o Pergolini? Eh, Pergolini, me parece. Gracias. Bueno, no importa. Igual, lo que yo estoy diciendo es que siempre va a haber más gente que es menos famosa que yo que la que es más famosa que yo. Sí, es verdad. Reconocen por la calle. Es lo que importa. Ajá, y no te gusta que te reconozcan. Sí, me gusta, pero... cansa. Ay, no mientas, sí te encanta. Para nada. Yo te vi un montón de veces, sí te gusta. No. Bueno, mirá, si vos no fueras Gastón Paul no estaríamos saliendo. O sea que vos estás saliendo conmigo porque yo soy Gastón Paul. No, yo no dije eso. Lo que quiero decir es que si vos no fuese Gastón Paul no nos habríamos conocido, ¿entendés? O sea, yo al principio me acerqué a vos porque eras alguien famoso. Bueno, eso no me lo dijiste nunca. Ay, no, no entendés. No es que yo me dije, bueno, me voy a levantar a Gastón Paul. No sé, yo te vi y me gustaste. No, mentira, ya me gustabas de antes. ¿Ah, sí? Sí, ponele, si vos fueras Fernán Mirás ni siquiera te hubiese mirado. ¿Y si fuera Leonardo de Baraglia? Ahí puede ser.